¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos a Luplo. Hoy vamos a probar algo realmente brutal, Jimba de Cicamore. Vamos con la intro y a darle con todo. Ok, Cicamore es una cervecería fundada en 2013 en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, por la pareja de esposos Justin y Sarah Brigham. Les debo confesar que honestamente nunca he probado nada de ellos. Es más, no sabía siquiera que existían hasta que nuestros amigos de Euro Cervezas nos hicieron el enorme favor de traerlas a México, por lo que les recomiendo que si al igual que yo ustedes no conocían esta marca o quieren probar cosas muy interesantes, se dan una vuelta por su página. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan ir a conseguir las mejores cervezas de Europa y de todo el mundo. Vamos a probarla. Jimba es una triple hipa de poderosos 10 grados de alcohol por volumen. Siendo honesto, cuando yo escuché el nombre de esa cerveza pensé que hacía referencia al legendario guitarrista de la banda Pantera, Jimba Darren, pero no es así. Jimba en Estados Unidos es una expresión que hace referencia a una bolsa con marihuana. Incluso podemos ver que en la etiqueta está esta bolsa dejando caer los lúpulos, haciendo esta analogía, esta referencia. Y bien, para lo que nosotros vendría siendo este Jimba sería como un tostón de mota, ¿no? Amigos, no les recomiendo consumir drogas, llévensela a Tranquis y ya saben. ¡Dale, Holmes! ¡No te andes metiendo en esta mierda! ¡Date derecho, pendejo! Vamos a probarla a ver qué tal. Al ser una triple hipa, que es un estilo no reconocido por el BJCP, no hay unos parámetros bien definidos para la temperatura en la que debemos degustarla, pero vamos a utilizar entre 12 a 14 grados, temperatura de bodega, porque es más o menos la que se usa para una doble hipa o una hipa imperial. Y la cristalería adecuada, en este caso, podría ser una tulipa o un snifter para disfrutar mejor de sus aromas. Sin embargo, vamos a utilizar esta copa Tecu, que son las que se usan para catar. Y recuerden que si se quieren hacer de cristalería así de genial, vayan con nuestros amigos de Beard Glass World DJ. Ahí les voy a dejar en la descripción del video el link para que pasen con ellos. Y bien, vamos a darle ya. Ok. Sicamore. Vamos a servir poco. Tiene un color precioso, ¿eh? ¡Wow! Sí se ve increíble. Me encantó nada más donde salió de la lata. El color creo que es maravilloso. Vamos a sentir sus aromas. Vamos a agitarla un poco. No es tan aromática, o sea... No inunda nuestros sentidos con sus aromas. Pero, fácilmente reconocibles estos lúpulos de perfiles cítricos. Muy a piña. A maracuyá. Cáscara de naranja. Cabe recalcar que... Están atenuados por una ligera sensación alcohólica. Como les decía, no es tan aromática como podría pensarse. Uy, se siente una... Ciertamente cítrico, pero muy punzante. ¡Wow! Es una nota deliciosa. Muy, 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 muy... Es como a uvas. Como estas uvas verdes. ¡Wow! Este perfume es increíble. Huele muy bien. Realmente el lúpulo es de perfiles muy cítricos. Muy tropicales. Ligeramente herbales. E incluso tiene por ahí estas sensaciones de estos lúpulos como los neozelandeses. Que son mucho a uvas. Así muy, 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 muy punzantes. Huele la verdad que los aromas son muy buenos. Vamos a proceder a servirla para observar su colorimetría. ¡Wow! El color es bellísimo. Eso sí, de antemano. El color es de un amarillo brillante. Con destellos dorados. Ligeramente turbios. Se puede observar bastante sedimento. Que está descendiendo. Está por ahí. Y la carbonatación es poca. Muy poquitas burbujas ascienden y forman un giste. Como se podrán dar cuenta. Algo pobre. La burbuja es blanca. Extremadamente compacta. Muy pequeña. Algunas se están reventando. Sinceramente. Pues por ahí nos hace falta giste. Esta vida que le daría el giste. La retención de la corona de espuma. Es buena. Aunque solo hizo muy poca. Pero se ha quedado ahí. La adherencia a la pared del vaso. Es buena también. Tiene un aspecto. No sé. Se ve interesante. Pero estaría esperando otra cosa. Algo más vivo. Es una cerveza que muestra bastante sedimento por ahí. Vamos a probarla. A ver qué tal amigos. Salud. A ver qué tal. Una cerveza interesante. Se siente poco la carbonatación en la lengua. El cuerpo es medio. Rápidamente podemos. Es que los protagonistas son los sabores amargos. Sinceramente. Pero no es invasiva. No es demasiado golpeadora. Podemos sentir. Una ligera sensación agridulce. Al principio. Probablemente. Sea este. Estas maltas que utilizaron. Ciertamente. Son un poco mielosas. Como a esto. Como por ejemplo. Al pan broche. O a los. No sé. A los biscuits. Recién horneados. Un poco mielosos. Y después. Nos. Ataca por ahí. Un poco. El lúpulo. Las sensaciones son. Ciertamente son. Resinosas. Son. Cítricas. No es demasiado agresiva. Siento mucho por ahí. Unos sabores. Como a. Unos contrastes. Entre durazno. Naranja. Podría ser esta. Esta fruta. Que no. Incluso no maracuyá. Sino carambola. Me gusta. Tiene un retrogusto. Ligera. Es ligero. No es tan fuerte. El retrogusto. No es amargo. No te queda. La boca inundada. De un amargor profundo. Seco. No. Queda. La boca. Con un poco de amargor. Y algo. Un contraste cítrico. Y ciertamente. Se puede percibir. Una cantidad. Notable de alcohol. Y. Sinceramente. Los contrastes son. Equilibrados. A pesar de que es una cerveza fuerte. O sea. Pudieron equilibrar algo. Algo así de. De poderosos. Grados de alcohol. Altos. Y. Bastante lúpulo. Pero. Ninguna de esas sensaciones. Es demasiado agresiva. En la boca. Me gusta. Creo que. La cerveza crea. Una experiencia. Deliciosa. Entre lo amargo. Lo cítrico. Lo fresco. Y bastante alcohol. Me parece. Una propuesta interesante. Salud. Bien amigos. Una experiencia. Curiosa. Una cerveza. Original. Se sale. De las hipas convencionales. Ciertamente. Quizás hubiera esperado. Por ser una triple hipa. Un golpe de amargor. Bastante más poderoso. Sin embargo. El amargor. Está presente. Los lúpulos. Son. De perfiles cítricos. Y tienen. Por ahí. Una. Unos sabores. Muy. Pronto. Como ligeramente. Ácidos. Que luego. Contrastan. Con el alcohol. Entonces. Una cerveza. Amarga. Ligeramente ácida. Y bañada. En estas sensaciones. Alcohólicas. Que te calientan. El paladar. Muy ricas. Respecto a si la recomendaría. Tiene un costo. Aproximado. De ciento. Cuarenta y seis. Pesos. Creo que me costó. Con nuestros amigos. De Euro Cervezas. Respecto a si la recomendaría. Sí. Si ya quieres ir. Un poco más allá. Ya has probado. Bastante zipas. Y sientes que ya no te convencen. Definitivamente. Debes probarla. Si igual. Igual y no eres. Tan. Hophead. No eres tan amante. Del lúpulo. Quizás te recomendaría. Que pruebes otras antes. Tienen un catálogo. Bastante importante. Que puedes checar. Y tal vez. Podrías ir por algo. Menos. Arriesgado. Así que. Por ahí depende. ¿No? Respecto al maridaje. Creo que esto. Me gustaría. Con un pollo. A la mostaza. Está este platillo. Bastante. Delicioso. ¿Por qué? Porque también tiene. Un cierto toque. De acidez. Como esta cerveza. Que creo que contrastaría. Muy bien también. Con los grados de alcohol. Quedaría excelente. Y respecto a la calificación. Esta cerveza. Me gustó. Bastante. Sinceramente. Me gustaría darle más. Pero. El precio. Por ahí. Bueno. Es que es una triple IPA. Y es una presentación. De medio litro. Casi. Una pinta. Creo que le voy a dar. El nueve. Creo que sí. Sí me convenció. Bastante agradable. Y. Zicamore. No decepcionó. Esta vez. Así que. Excelente. Salud amigos. Bien amigos. Interesante cerveza. Espero que les haya gustado. Este video. Recuerden. Buscar a nuestros amigos. De Euro Cervezas. A nuestros amigos. De Beer Glassware TJ. Unirse a. Obsesión Cervecera. Beer Cape. Nos vemos en la próxima. Salud amigos. Salud. ¡Azul! Gracias.